¡No! Policía mala, policía muy mala ¡Te hicisteis! El toreo de escultura, el toreo de arte, el toreo de una tradición que se ha hecho a la puta vida de Dios ¡Asesinos, asesinos! La raza del indio, una raza que muestra a nosotros y desaparecería si no hubiese toro ¡Asesinos, asesinos! Además, el toreo tiene mucho dinero que no es puesto de trabajo, además que coño, tío, ese toro no sufre ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Te hicisteis! Una bota quedada, de otra bota podemos ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Te hicisteis! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Señor, asesinos! ¡Vuelo tus bragas! ¡Vamos! ¡En el metro! ¡En el metro! ¡Corre, corre, corre! ¡En el metro! ¡En el metro! ¡Defiendes en la taza! ¡En el metro! ¡En el metro! ¡Qué mierda! Soy un chico más sano, me meto en un positorio, ya vio por el alma, ya no me pisco porros por la nariz, solo alguna que otra rayita de espíritu. Y hago unos porros, y hago unos gritos, de chico sano, beba. ¡Dame! ¡Mitronas, mitronas! ¡Dame! ¡Risquietos, risquietos! ¡Dame! ¡Mitronas, mitronas! ¡Dame! ¡Risquietos, risquietos! ¡Mitronas! 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 ¡No me subís en el pie! ¡No dejes para mañana! ¡No dejes para mañana! ¡No dejes para mañana! ¡No te puedas haber! Oda a los fluidos Pascar Los dios nos ven basura Yo veo cultura Tu desperdicio Es nuestro heredicio Recícate Recícate Basura Disperdibles Para bolsas y golopas Disperdibles ¿Qué hicisteis? ¿Y los paulitos? ¿Qué hicisteis? ¿Y los peperos? ¿Qué hicisteis? ¿Y los maquinaos? ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicisteis?